¡Creaturita! ¡Creaturita! ¡Otra vez! ¡Creaturipbés! ¡Bienvenidos otra vez a un nuevo video de este canal! ¡Sí! Ya regresé, amigos, la verdad muy muy lamentable que me fui siento como si hubieran sido diez mil años sin ustedes, los extrañé demasiado, amigos el día de hoy tenemos otra capsulita en los miércoles esperemos que... no, yo creo que ya no la... bueno, no sé, este... pues el día de hoy, el día de hoy tenemos una capsulita espero que la disfruten, amigos lamentablemente, rapidísimo no sé si pueda estar tan activo como antes se me han atravesado diferentes cosas por la vida, por la cabeza y así entonces yo espero estar con ustedes igual o más tiempo que antes, pero no prometo nada ay, amigos, los extraño cada vez más, bueno, 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 dejémonos de sentimentalidades vamos a empezar con la capsulita del día de hoy, amigos bueno, y vamos a empezar con algunas noticias ya pasaditas, un poquito de moda pero, me pidieron de todas formas que hablara de ellas ya ven que la semana pasada, en la capsulita pasada les comenté que Saint estuvo en el hospital y, pues, al parecer amigos, yo realmente no sé qué está pasando en Tailandia, no sé si está pasando como una mini epidemia de alguna enfermedad o hay algo así como que en el ambiente de Tailandia pero mucha gente se está enfermando independientemente de idols o no idols, o sea, actores o no actores se están enfermando y, este también en sus redes sociales postearon que Gon y que God estuvieron también estuvieron hospitalizados un tiempecillo, como uno o dos días por ahí así el que sí estuvo un poquito más grave fue este God pues realmente es así como como que les da como que una baja de defensas y por eso se sienten muy mal, se sienten muy cansados se sienten así como que como que sin ganas de nada y les tienen que meter que suerito que sus medicamentitos es algo relativamente ¿cómo se llama? pues no es así como que digas porque mucha gente cree que se están enfermando muy feo porque van al hospital sin embargo, ellos por cuidarse bastante van al hospital aquí, por ejemplo, nosotros nosotros tenemos la mala costumbre de este lado del mundo que nos automedicamos nos metemos quién sabe cuánta medicina o vamos con la abuelita a ver qué nos da, a ver si nos da un tecito de no sé qué y a veces eso también hace mucho mal porque pues no nos estamos atendiendo como debería ser en este caso ellos sí están atendendose como debería ser, a lo mejor es una gripita a lo mejor es una baja de defensas algo relativamente sencillo en cuanto a enfermedades, sin embargo tienen que estar en el hospital porque así son ellos a lo mejor no sé, todo depende porque también me han estado diciendo que son extremistas que apenas les da una gripita y luego luego ya se están tirando del hospital como si ya les fueran a hacer una una operación y así pero no amigos, yo siento que está bien nosotros somos los que estamos mal por automedicarnos ni siquiera vamos al simi, entonces estamos mal en ese aspecto pero bueno, no importa el chiste es que como esta noticia ya fue algo pasadita, ya los dos están bien ya este tanto como Gon como este God ya están fuera del hospital ya están otra vez reiniciando sus actividades este Gon también también tuvo mucho que ver el hecho de que está grabando Theory of Love entonces pues también es cansadito estar grabando una serie entonces pues por eso también fue pero bueno amigos eso ya pasó estuvieron un poquito enfermos pero ya están bien ok pasamos a la siguiente noticia amigos que en donde pues hay algo Atractor Atractor es una agencia es una agencia de modelos de actores y bla 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 a los más relevantes que tiene es a ok esta agencia tiene a perd tiene a plan tiene a tiene a tiene a tiene a tiene a la mayor parte de el elenco de como ya sabemos hubo bastantes problemas por parte de la agencia Atractor por parte de la otra agencia que tiene a a Min y a este Saint y pues ya saben bueno el chiste es que esta agencia está armando algo muy chido por así decirlo que es un como se dice amigos es no sé como se dice fan meeting es un fan meeting entre estos cinco chicos bailan cantan están haciendo cosas muy muy padres de hecho inclusive en su fan y de les fue muy muy bien amigos eso fue eso es lo más relevante que les fue muy bien en sus fechas les ha ido muy muy bien y pues están 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 despertando están dando a mostrar una faceta que normalmente no logramos a ver en un actor bl están como haciendo una faceta más artística para que si varios se salen a tocar que si este perd estaba tocando el la guitarra el piano este plan estaba tocando la batería muchas cosas así muy padres inclusive también está por ahí y también se sacó un baile estuvo bailando una canción muy famosa que se llama takitaki y así como que digo ay carijo o sea cosas muy nuevas o sea cosas muy frescas para hacer para hacer actores BL lo hicieron muy bien y les fue bastante bien con las ventas de los boletos y las fechas y todo eso entonces muy bien eh han logrado hacer algo muy padre ya ven que cada quien está ahorita haciendo su team que si están sacando de boys romans que si están sacando este los I love you party por parte de GMM entonces ojalá por favor que se nos haga que en algún momento de la vida lleguen este tipo de fan meetings a nuestros países amigos así que por favor llamemos la atención así nosotros también estamos aquí yo también quiero que me bailen así amigos porque no tenemos de otra hay que llamar la atención para que para que para que volteen a vernos también nosotros que hay un mercado aquí en latinoamérica entonces bueno nos vamos a otra a otra cosa que pasó amigos que a mí se me hace algo irrelevante no sé ustedes de cierta forma no sé qué pasa yo quiero decir que yo quiero mucho la franquicia de make it right la franquicia de make it right es como mi niñez por así decirlo yo empecé prácticamente con la franquicia de make it right ya después les contaré mi historia con el vele y la fregada pero la tengo mucho mucho en mi corazón sin embargo la couple principal que fue de el fuse tea o el tea fuse o en la vida real vendría siendo el bomb peak pues no me gusta bastante amigos por la simple sencilla razón de que no tienen química para nada o sea son amigos sí no se llevan mal pero no tienen química como couple o sea totalmente horrible e independientemente de todo bueno no sé me omito los comentarios o sea no sé por parte de ustedes pero yo siento que la couple principal de make it right o sea de esta del tea fuse estuvo pero horrible o sea no 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 cañonamente no por su optación después lo checaremos pero no por su optación sino por la trama por la historia que tiene esta couple sin embargo ya ese es otro tema entonces no no tengo así como que como que buenas referencias sin embargo acaban de salir unas fotos en donde pues se ve que están así como practicando algo que todavía no se sabe qué es bien sabemos que boom o bomb todavía no es no ha estado muy activo después de make it right después de make it right después de make it right se dedicó a estudiar bastante y por parte de pick también estuvo estudiando pero ahorita ha estado retomando y se juntó él es de otra agencia pero se juntó por ejemplo con saint y con min a hacer un proyecto que se llama kiss boys y pues le está yendo relativamente bien es uno de los irrelevantes en el grupo pero ahí está que si hacen este un programilla que si están haciendo así como tipo algo de variedades están haciendo ahí entre todos entonces le está yendo relativamente bien a pick por parte de boom les vuelvo a repetir que no sabíamos nada de él hasta ahorita se nos está volviendo a como que acercar al mundo del BL y les vuelvo a repetir que estas son fotos como más que nada como si estuvieran haciendo workshop lo que viene siendo cuando están practicando que hacer cuando están cuando están leyendo guiones cuando están practicando sobre la copo o así cositas así y pues evidentemente es boom y speak entonces pues la gente dijo ay será que nos están será que nos están preparando una nueva serie de L quien sabe amigos ahí nos quedamos con la intriga ojalá en algún futuro se 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 nos haga yo no sé si ustedes quieren ver otra vez a boom y a peak juntos yo creo que los dos son buenos actores o sea les falta evidentemente porque pues eran niños en make it right o sea en la época de make it right eran eran más niños entonces les faltaba pulir ciertas cosas en su actuación sin embargo o sea me gusta verlos separados pero no sé si me gustaría verlos juntos otra vez como couple amigos no lo sé no lo sé ustedes déjenme ahí en los comentarios si quieren verlos otra vez juntos o no amigos y ya después después algo muy no sé cómo pasó amigos de repente pum o sea yo me desaparezco unos días y otro proyecto BL se da o sea yo les vuelvo a repetir que me encanta que los proyectos BL se confirmen y todo esto otra cosa es que se confirmen y que se hagan que se hagan bien que se hagan bien hechos que estén que tengan más de una temporada bien hecha y todo ese tipo de cosas se ha confirmado una serie que se llama May I Love You The Series yo no sé supongo que sí o sea mucha gente dice que sí es BL pero mucha gente dice que no entonces ahí va a estar el asunto todavía no sabemos si es BL todavía no sabemos nada de esta cosa si todavía no sabemos mucho de esta franquicia ni nada si es BL si no es BL y así lo más relevante de todo esto es que se ha confirmado el elenco supuestamente el elenco principal y entre todos ellos está Yad así amigos entre todos ellos está Yad y yo definitivamente estoy muy emocionado por Yad estoy muy feliz por Yad pero primero que primero quiero que salga en The Effect The Series o sea primero quiero que me termine de de hacer un proyecto para que después empiece a hacer otro es que son muy aventados los tailandeses amigos son así como que sí 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 y al último nada no o sea es como que uy no sé sin embargo yo feliz yo contento el BL que llegue BL bienvenido pero pues este hay que esperar lo único que nos queda es esperar échenle échenle ahí una mirada a la carne fresca si les gusta alguien si este como que dicen ay se lo yo lo conozco de algún proyecto pasado pues a Yad pues ya sabemos que Yad salió en The Effect The Series va a salir en The Effect The Series y ha salido en cosillas así entonces este pues es yo creo es el más relevante de todos y pues ya no sé amigos no sé qué pensar de esto porque ni siquiera sabemos nada sobre la trama ni nada pero pero pues ojalá en el futuro en el futuro se nos confirme más más historia fechas trailer y todo amigos aquí yo en la casulita del BL ya saben que yo les comento todo lo que pueda acerca del BL ok y ya para finalizar esta capsulita eh vamos a hablar vamos a sentar vamos a platicar amigos las cosas de los dos en donde estoy muy muy enojado bueno no enojado estoy muy triste estoy muy decepcionado porque nos hemos contaminado amigos nos hemos contaminado el fandom el fandom BL en general se ha contaminado de un tiempo para acá y eh empieza a ver lo que mucha gente llama posers empieza a ver lo que mucha gente llama que nada más seguidores de la moda porque sí porque ya ya o sea me explico no pues el chiste es que nos empezamos a intoxicar amigos nos empezamos a intoxicar como fandom y eso está muy muy mal les explico por qué saint se vio envuelto otra vez en no en rumores sino como que lo volvieron a insultar lo volvieron a lo volvieron a tachar de mal marido lo volvieron a tachar de mal marido y es que las pins son son pins shippers están muy molestas con saint porque ha dejado a perth de su lado y este y se está yendo con el actor que se llama si el actor que va a participar junto con saint en why are you the series amigos yo sinceramente yo desde mi punto personal yo no quiero o sea no no me nunca me ha emocionado tanto el something como para o sea no es de mis couples principales así que yo diga wow no manchen estas son las reales no o sea evidentemente bueno yo no sé realmente pero yo creí que todos íbamos como fandom a shippear en la vida real pues a las couples que se veían más reales no nada más a las que me gustaba ver ay se ven bonitos juntos ya por eso los voy a shippear no amigos yo sentía que íbamos así por un buen camino en el que nada más shippeábamos en la vida real a couples que si bien no son reales se están muy cerca de ser reales vuelvo a repetir el max tool el peraya el teniu y todos esos amigos están bien o sea el of gun también están bien porque si tienen material para shippear en la vida real no nada más en sus series sino también en la vida real pero vuelvo a retomar que el pinson el something no tiene nada que shippear en la vida real amigos y a lo mejor yo no quiero criticar el trabajo de nadie más pero a lo mejor se les ha subido mucho la cabeza como por ejemplo esta mi esta mi mi teoría mi hipótesis mis conclusiones de el saint bas yo al final les vuelvo a repetir que el saint bas para la gente o para todo mundo no es real simplemente es una conclusión que yo tomo y que me gustaría me gustaría imaginarme me gustaría fantasearme es lo único que yo digo pero otra cosa es que con esas mismas fantasías te las metan y te las metan y te las metan hasta que las creas que son reales eso es muy distinto amigos cosa que yo no hago hay que saber diferenciar entonces hay algunas fans algunas fans del pinson something que claramente es porque son son los que están de moda por eso hay mucha gente que lo sigue hay mucha gente que sabe de ellos bueno que quiere saber de ellos son los que están de moda o sea así así de sencillo entonces bueno el chiste es que yo intento tomar conciencia porque o sea no no estoy diciendo que seamos nosotros 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 los fans o sea fans latinoamericanos no estoy diciendo eso sin embargo las fans en general en general en general sobre todo los de tailandia se toman muy en serio este tipo de cosas a final de cuentas hay que entender que es entretenimiento amigos o sea yo que feliz de la vida si todo esto fuera real y así y encantado pero no no es así amigos y sobre todo cuando estamos hablando del pinson zombie o sea ya o sea es en serio amigos ya ya estoy harto harto de que me digan que si es real y así vuelvo a repetir vamos a hacer yo soy una persona que puede cambiar de opinión no fácilmente pero con los fundamentos necesarios en todo entonces podría cambiar y podría decir no el pinson el zombie si es real y la frigida y así hasta que haga mi análisis o sea definitivamente no soy ajeno a el tema del pinson o sea no soy ajeno a eso porque no es así como que de plano no sepa nada de ellos entonces sí sé pero realmente no sé por qué tanta gente si está tan emocionada con ellos porque por más que veo por más que veo moments por más que veo datos así como que digo bueno eso no me emociona o sea eso no se me hace real me explico o sea mi única conclusión es que están muy emocionadas porque está de moda es lo único que yo esa es mi conclusión o sea si hay algo que no he visto si hay algo que de plano se me ha pasado pues entonces ya es distinto pero pero hasta ahorita yo no no creo ni en pinson ni en zombie ni nada porque no se me hace real no se me hacen más que amigos y eventualmente el que sean amigos no quiere decir que sean una copa o sea entonces eso no quiere o sea que sea un bromance no quiere decir que entonces el pinson o el something sea real eso no es cierto es algo o sea es distinto o sea tienen que tienen que aprender a diferenciar entre shippear una copa y shippear un bromance es totalmente diferente amigos entonces probablemente probablemente el pinson sea bromance probablemente pero no es una copa o sea no se hace no está ni cerca ni lejos ni cerca ni lejos ni nada de eh el teniu de el maxtul de lovegun del peraya o sea no está ni cerca amigos ni cerca de de llegar a un a un nivel de shippe así me explico y bueno pues ya amigos ese fue el chiste que eh y sobre todo con unas fans tan tóxicas o sea es la realidad amigos porque como 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 pueden insultar tanto tanto a a saint o sea perth ha tenido como que sus mini discusiones con eh con sus fans de repente las fans se han enojado con perth y así porque pues se han enojado se han enojado por la estúpida razón de que él ha dicho que es heterosexual que ha dicho que le gustan las chicas y que él nada que ver o sea que él nada más hace vele porque se le hace un tipo de arte se le hace trabajo y así uff las fans se le fueron encima y también las fans lo estuvieron buscando por todos pinches lados que si por su escuela que si por el este que si en su casa que si por ahí por donde concurría o sea horrible 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 pero no se compara con todo lo que le han hecho saint o sea ya les he dicho bastante bastante que si por su religión que si por como viste que si como habla que si por todo pinches les enoja las fans del pinzon o sea así como que dices guay o sea son mis son mis fans como es posible que me van a hacer algo feo a mí o sea puedo tener antifans sí pero mis mismas fans me me insultan se enojan conmigo cualquier cosa o sea que horror y pues les vuelvo a repetir que eso pasó y se las mismas fans ahora sí que hicieron como huelga porque mientras este pert está en el fan meeting que les he estado comentando ahorita le va muy bien le va todo y así este este saint ha estado por otros lados también ha estado de ahora sí como de capilla en capilla ha estado con su mamá y todo eso y también ha estado con sí no al mismo tiempo pero sí ha estado con sí ha estado con él porque tiene que empezar a trabajar con él tiene que empezar el fanservice con él entonces independientemente de que es por trabajo o no está con él y las fans del pinzonzonpin empezaron a encabronarse y empezaron a insultar tanto como a saint como a sí los empezaron a insultar y también se manifestaron dejando de seguir masivamente a saint en su instagram entonces dejaron de seguirlo masivamente y no perdió tantos tantos seguidores pero sí perdió algo o sea como que como que sí se dieron a notar que estaban estaban enojadas entonces es cuando vuelvo a repetir que ni saint ni pet se merecen ese tipo de fans son fan tóxicas son fans que no que no no sé si están metidas o no pero definitivamente no los quieren por quererlos simplemente los quieren por una moda y está muy mal amigos está muy muy mal yo definitivamente espero que simplemente haya sido una mala racha por parte de estos actores y que a ningún actor de ahorita del pasado de estas franquicias que han pasado de estas series BL que conocemos a varios actores BL que a ninguno le pase tener fans así y que a ningún actor del futuro que todavía no haya debutado o que va a debutar en las próximas series que vayan a salir que tampoco no le pasen eso amigos porque es muy feo es muy feo o sea ese tipo de fans ni siquiera deberían llamarse fans es algo muy gacho amigos pero bueno yo nada más ahí dejo ya porque de hecho a mí también me han insultado por decir que el saint el este el perd saint no es real pero pues me vale amigos me vale porque es mi opinión al final de cuentas y ya o sea no es lo único que yo pienso no es como para que no es como para que se lo tomen tan a pecho y tampoco es como para que se tomen tan a pecho a la copa porque no es real amigos son amigos nada más son amigos pero en fin amigos en fin nos vemos en la siguiente capsulita este descansen ahí espero que que me hayan extrañado si no pues ya ni modo este nos vemos con nuevos videos recuerden seguirme en las redes sociales darle like a este video si les gustó suscribirse y ya saben todo lo que tienen que hacer amigos nos vemos en el próximo video bye